Ella quiere que le falta el C-U-L-O Se me ponen cuatro y me la peliculio A mí en la calle me dicen el C-H-U-L-O Demite cuando anda pa' atrás, esto se jodió Su novio se hace al calle pero vive en una cápsula Ese culo mío mami ya firmé la cláusula Le pongo la neguita y te paso a buscar la máquina Y vemos cual pinta pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Y le pude salir de noche, es una bandida sexia te pida Y la conoce, siempre de gira hasta que se hace de mí Y le pude salir de noche, es una bandida sexia te pida Y la conoce, siempre de gira hasta que se hace de mí Eh, si se pone a mover no va a pedir permiso Se viste apretado y va rapando el piso Todo lo que le tira, le tira el hechizo Ya anda con los turros, no comprime griso Y todos le quieren dar, pero amanece en la cama mía Por si la noche se pone fría Prende y fuma de la maría Y hasta el otro día, le damos sin verla Busqué, la llevé y la pegué a la pared La monté, la activé, la cargué y disparé Le metí, la maté, me miré y la miré Y ahora me pide otra vez Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Culo pa' atrás, culo pa' atrás Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Culo pa' atrás, culo pa' atrás Y le pude salir de noche Es una bandida sexia te pida Y la conoce Siempre de gira Hasta que se hace de día Le meto a salir de noche Es una bandida sexia te pida Y la conoce Siempre de ira Hasta que se hace de día Toma, toma un trago Si no solo es sola Vamos pa'l alcohol No nos acordamos En el bella, eyu Una gata fina Ella es madina argentina Ya le gusta el gasolina Ella para el party no hace fila Sabe Y se viene con liquila Posición para que siga Cuando te controla pa' ti Una y otra vez Todo el mundo sabe Que ella pone la presión con el culote Venga pa' que se le explote Bríncame encima Hájate el rebote Se me ríe y pide que yo se la sotete Pide bicho yo le doy delivery Ella no sabe que esa amiga yo le di Le comí ese culo y lo guié Le metí sazón a los negros yigiri Se me mira de espalda le doy como ve Apareció su amiga ahora somos tres Me prendí la seta en la disca y la maié Pa' darle por el trap con el trap ahí Y le gusta salir de noche Es una bandida sexia te pida Como un peri la conoce Siempre de gira hasta que se hace de día Le gusta salir de noche Es una bandida sexia atrevido Todo el barrio la conoce Siempre de gira hasta que se hace de día Te la chise Elegante que lo que Cumbia 420 pa' los negros Argentina y Puerto Rico Los turros con los turros De la gueto, de la gueto Pa' la guacha del gueto Con estilo y con respeto Argentina y Puerto Rico Soy